Y la Reserva Nacional Bolivariana, los soldados de la Reserva a quienes felicito hoy de manera especial por este aniversario, de nuevo aniversario de creación del Comando General de la Reserva y Movilización Nacional, precisamente para rendir tributo a los dignos soldados de la patria y al bravo pueblo venezolano. El 12 de abril, fecha que celebró el gobierno, fue propicia para activar siete batallones de la Reserva y para recordar una decisión presidencial de 2005. El decreto número 3560 de la Gaceta Oficial, el número 38158 del 4 de abril de 2005, establece la creación del Comando General de la Reserva y Movilización Nacional. En su artículo 3, se ordena la creación e instalación del Comando General de la Reserva Militar y Movilización Nacional, órgano desconcentrado dependiente del despacho del Presidente de la República, con autonomía presupuestaria, del cual dependerán a su vez administrativa y presupuestariamente las guarniciones, cuya creación se ordena en el presente decreto. El comando que aquí se crea tendrá su asiento en la ciudad de Caracas. Su comandante general será designado por el Presidente de la República. La organización y funcionamiento del comando serán desarrollados en el reglamento interno que se dicte a tales efectos. La dependencia administrativa del Ministerio de la Secretaría de la Dependencia es solo eso, una dependencia administrativa que facilita algunos procesos, sobre todo en lo atinente a adquisición de algunos rubros. En el momento de la actuación llevado al plano operacional, todos trabajamos con el CEO, no andamos en nuestra cuenta. Entonces, esa dependencia administrativa del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia es eso, una relación administrativa. Las relaciones operacionales, la actuación táctica, los entrenamientos, las dotaciones, todo eso está inmerso en un solo plan que se organiza desde el Ministerio de la Defensa. Artículo número 4. El comandante general de la Reserva Militar y Movilización Nacional le responderá de sus actos y omisiones directamente al Presidente de la República, actuando este como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Asistirá como invitado con derecho a voz a las reuniones del Estado Mayor Conjunto y del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional. Le corresponderá coordinar con el Ministerio de la Defensa la participación que le corresponda en el Plan Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación y demás planes de contingencia que sean activados de conformidad con la Constitución y la ley. Al Ministro de la Defensa, después de haberlo escuchado, parece que se le olvidaron algunas líneas de este artículo que dice expresamente que el comandante de la Reserva le rendirá cuenta directamente al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Saque usted sus propias conclusiones. Aymara Lorenzo, Globovisión.